Música Primero, es una gran experiencia, queremos darles al público, no solamente a los expositores, sino también a los compradores una nueva experiencia, que vengan no solamente a hacer negocios, sino que se queden y vivan de la feria. Vamos a tener una experiencia gastronómica nueva, vamos a tener por fin nuevamente a Cueros Vélez, que es una de las empresas más representativas del país, que se va a unir a la feria con un desfile en conjunto con el diseñador Alejandro Crocker, en donde vamos a ver sostenibilidad. Mira, son más de 550, estamos creciendo alrededor del 15% con respecto a la oferta de nuestra feria anterior. Esto se da por la necesidad del sector también de hacer negocios, porque estamos necesitando una ventana comercial, como la más importante que es la IFLS, para poder generar los nuevos negocios. A CICAM, como asociación líder en Colombia del sector del calzado, cuero y marroquinería, se une no solamente a los gremios, sino también al sector estatal, para traer estos expositores, traer esta oferta y poder generar estos negocios. No se lo pueden perder, es la feria más especial que tenemos del sector cuero, calzado y marroquinería. Es donde vemos la mejor oferta del país en un solo sitio. Le estamos entregando al comprador la posibilidad de encontrar toda la oferta en un solo sitio. Y eso es sumamente importante. Los invitamos a que participen del 6 al 9 de febrero en Bogotá, en Corferias, en nuestra feria. Bueno, para este 24 vamos a ver tres grandes tendencias. La primera, vamos a ver muchos colores, hipertexturas, pelos largos, cortos, motosos. En la segunda, vamos a ver productos mucho más conscientes, que también nos van a hacer pensar en esos elementos folclóricos de las comunidades. Así que vamos a trabajar con comunidades pequeñas y vamos a rescatar todos esos elementos espirituales de diferentes culturas para llevarlo a un producto. Y en la tercera macro tendencia vamos a ver todas esas inspiraciones futuristas. Así que vamos a ver inspiración en la ciencia ficción, en la inteligencia artificial. Y dentro de todo el informe vamos a ver un enfoque muy sombrío, oscuro. Eso va a ser porque tenemos influencia del punk y del grunge. Vamos a ver elementos manchados, productos de calzado y de marroquinería que tienen un poco de suciedad intencionada dentro de los productos. Y eso se debe a que los consumidores están buscando productos que los ayuden a expresar algo de rebeldía y a expresar todas esas inconformidades que tienen en este momento. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, ya tenemos expositores que están empezando a incursionar en desarrollos gráficos para sus pieles, por ejemplo. Pero también es bien importante que para quienes no tienen todavía ese alcance sean muy detallistas en los referentes que nos arroja la inteligencia artificial. Ya contamos con dos mundos, uno físico y uno virtual. Eso ya es una realidad. Entonces es importante empezar a ver cómo esas tendencias se aplican a productos que no existen en nuestro mundo real. De ahí también podemos sacar muchas estéticas que podemos, digamos, de alguna manera introducir en esos productos reales, pero definitivamente es un tema que no podemos dejar de lado.